La primera década del siglo XXI ha traído para el periodismo y los medios de comunicación cambios profundos, en los que el auge de las nuevas plataformas tecnológicas y las redes sociales de Internet no solo se hacen presentes como novedades de un mundo interconectado mediante la red digital, sino que además inciden en la forma en que se comunican los individuos en las sociedades modernas o en desarrollo. En el caso del periodismo, la explosión del uso de redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter o blogs personales o especializados provocan fenómenos de comunicación fuera del espacio que ocupan de manera tradicional medios masivos como la radio, televisión y prensa escrita.